Muchos ya sabréis que estos días AliExpress celebra su cumpleaños Y os habrán llegado miles de notificaciones y de mails con descuentos de hasta un 70% Pero si de verdad quieres ahorrar, yo lo que te recomiendo es usar Letyshops Porque no solamente vas a ahorrar, sino que vas a recuperar parte de dinero que te gastes en tus compras online gracias a su cashback Y las más de 3.000 tiendas como PC con volantes, Shane, El Corte Inglés, Telepizza, Eneba o Lidl Y es que Letyshops, aparte de web y app móvil, tiene una extensión mega útil Que nos permite comprobar el historial de precios de un producto Ver la valoración de un vendedor, comprobar las opiniones de otros clientes Mi consejo la verdad, instálatela No te cuesta nada Y aparte, hará que tus compras online sean mucho mejores Os dejo aquí los links para instalarla y también para registrarte en la plataforma Pero vamos con la parte más importante del vídeo Y es que hasta el próximo 5 de abril, los chicos de Letyshops se suman al 11 aniversario de AliExpress Sorteando 11 ordenadores como estos que estáis viendo en pantalla El pack completo de torre, monitor, ratón, teclado, auriculares y alfombra para el ratón Si quieres llevarte uno, solo tienes que ir al Instagram de Letyshops Arroba Letyshops.es Y en el link de su perfil encontrarás toda la info para participar Y ahora, seguimos con el vídeo Víctor, que te duermes Eh, que, 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 perdón, si, cuatro, la respuesta es Te estás doy miola Oh, eh, ¿qué es eso? ¿Qué ha sido ese golpe? ¿Qué ha sido ese golpe? ¿Qué ha pasado? No, 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 está aburrido, profesor, ¿qué pasa? ¡Los dinosaurios! ¿Qué dices que están atacando los dinosaurios? ¿Qué dinosaurios? ¿Cómo van a haber dinosaurios aquí? Ultras, al de la limpia, se la cayó el agua A ver, esquiva ¡Ostras! Un momento ¿Eso? ¡Eso es un t-rex! ¡Eso es un t-rex! ¡Que no se lo he inventao! ¡No se lo he inventao! ¿Estás soñando? ¡Pellizzicame, Reus! ¡Pellizzicame! A ver, un momento, te pellizco, te pellizco ¡Ahí! ¡Es mega real! ¡Es super real! ¡Vale! ¡Salta! ¡No! ¡Ay! ¡Quién! ¡Mira, mira, que ya está yendo la gente desde la escuela! ¡Por claro, que se va la gente de la escuela igual que nosotros! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Pero que ya no queda nadie en la escuela, suelvino! ¡Es que el agua no me... ¡Hoy no me tocaba bañarme! ¡Hoy no me tocaba bañarme! ¡Pero ya, Reus! ¡Espera! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero que haces! ¡Pero loco! ¡Pero que nos van a matar los dinosaurios! ¡Dale, triste, a por Dios! ¡Que sí, que sí, que estoy... ¡Ale, ya! ¡Vale, vale, vale! ¡No te pones de otros pieces! ¡No te pones de otros pieces! ¡No te pones de todo el mundo! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Curre, que grande es! ¡Ti-rex! ¡Pero por ahí no, chica! ¡Por ahí no, chica! ¡Pero dónde va! ¡Que te va a comer! Bueno, da igual, caga lo que quiera. Se ha dejado la carpeta en la clase. ¡Ostras! ¡Mira a Manolito! ¡A Manolito lo han pegado! ¡No le pasa a Manolito! ¡Manolito! ¡Dios, mira al T-rex! ¡Mira al T-rex! ¡Ostras, que grande! A ver, acércate a una pata, acércate a una pata que te vea yo a lo de él. ¡Mira, mira, mira cómo es el T-rex de grande comparado con mi pata! ¡Madre mía! ¡Es gigante! ¡No, que es radioactivo! ¡No, tío! ¡Había aparecido al lado del T-rex! ¡Corre, Rios! ¡Corre! ¡Corre! ¡Víctor! ¡Ah, aquí estás! ¡Estoy aquí, estoy aquí! ¡Corre, corre, corre! ¡Vámonos, vámonos! ¡Salta, salta! ¡Por aquí! ¡Por aquí debajo! ¡Ey! ¡Vale, voy, voy! ¡Estoy llegando, estoy llegando! ¡Mira, corre! ¡Todo a tropezar, Víctor! ¡Es que es muy difícil esto! ¡Es que encima no solo basta con los dinosaurios, sino que han puesto madera radioactiva! ¡Que no es madera de radio! ¡Tropezas! ¡Estás tropezado y te pegas en la cabeza! ¡Vuelves al checkpoint! ¡Mira, aquí está Steven! ¡Por aquí! ¡Caro, por aquí! ¡This way! ¡Corre! ¡Ahora hay que subir para arriba! ¿Ya no has pensado que es el día más feliz de nuestra vida, aunque estemos a punto de morir por dinosaurios? ¿Por qué? ¡Se nos ha adelantado el recreo! ¡Es verdad! ¡Vale, por aquí! ¡Cuidado! ¡Oh, cuidado! ¡No! ¡Por ahí no! 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 ¡Por aquí no! ¡Por aquí no es! ¡Que ahí no es! ¡Ah, que es por aquí! ¡Que es por los palos! ¡Vale! ¡Sí, es por aquí! ¡Está confundido a toda la gente! ¡Le hemos confundido a todos, eh! ¡Estuvo contigo, estuvo contigo! ¡No! ¡Ostras! ¡Ay! ¡Mi cabeza! ¡Ay! ¡Pues me piro, me piro, me piro! ¡Adiós! ¡Pero espérame! ¡Sí, claro! ¡Te voy a esperar que me va a comer aquí la cola, el T-Rex! ¡La cola te va a comer! ¡Ya subo, ya subo, ya subo! ¡Ay! ¡Aquí! Y de aquí voy a hacer un truco ¡Mototruco! ¡Hola, hola! ¿Qué haces de aquí ya, papu? ¡Corre! ¡Eh, pero tú estás muy adelantado, eh! ¡Aprovecha, aprovecha! ¡Corre, corre! ¡No! ¡No! ¿Qué ha pasado? ¡Qué le ha pasado a... ¿Cómo se llama este? ¡Ah, este es Marcelino! ¡Marcelino! ¡Oh, Marcelino! ¡Uy, le ha caído! No te podemos ayudar, Marcelino, lo siento mucho ¡Pues nunca me dejó copiar su examen! ¡Se lo merece! ¡Es verdad, se lo merece, Mar... ¿Dónde va el Víctor? ¿Por aquí, por el ascensor? Eh... Él... Él dice... Esta zona no es segura Subir por las escaleras Lo está diciendo él ¡No, vale, vale! ¡Pues gracias, Marcelino! Siempre preocupándose por... ¡Agonizando! ¡Agonizando antes de morir! Y nos lo está diciendo... ¡Ah! ¡Uh, uh! ¡Qué mentiroso el Marcelino este! ¡No! Vale, ¿qué pasa rápido, eh? Vale, tú primero ¡Dos, uno! ¡Dame, papu! ¡Corre! 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 ¡No! Vale, por ahí no es, vale ¿Cómo que por ahí no es? Los velociraptores... ¡Qué mentiroso el Marcelino! ¿Y por dónde es? Eh... ¡Creo que no se refería a...! Ah, tiene pinta que es para la izquierda Claro, sí ¡Corre! ¡Corre, Víctor! ¡Corre! ¡Dale, papu! ¡Ostras, ha lloviado! ¡What! ¡No! ¡Me está comiendo el brazo! ¡No, le ha comido! ¡Me ha comido el brazo! ¡No! ¡No! Bueno, al menos nos han indicado por dónde están las taquillas ¡Ven, por aquí, por aquí! ¡Ven, ven, ven! Ahí dentro no es, es por aquí, ven Yo me quedo aquí, escondido en la taquilla Vamos, Víctor, ayúdame, por favor Bueno, venga, va, voy Por aquí Por lo bien que está escondido ¡No! ¡Vaya, ya me muerto! Vale Hay que escapar por la ventilación, Río Vale, pues venga, ¿cómo vamos por la ventilación? ¿Cómo? No, no, ¿cómo no? Que no quiero que me coman ¡Venga, tío! ¡Corre! ¡Hasta luego, papu! ¡Hasta luego, papu! ¡Oh, no! Vamos, Víctor, ten cuidado con el aire Hay que intentar batir el aire ¡Ey! ¡Estamos! ¡Salta! ¡Sí, sí, bate, bate, bate! ¡Como te encuentran los huevos! ¡Sí, sí, sí! ¡Corre! ¡Salta! ¡Sí! ¡Ay! ¡Woo! ¡Me pido! ¿Esto qué es? ¿Tío, qué es esto? ¡Ay, estamos en! ¡Estamos en! ¡Ay, esto es el pipí de la escuela! Todos los niños... ¡Qué pesaos! En todos lados hay de esto ¡Ay! ¡Salta! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Qué asco! ¡Menuda ducha, Río! ¡Ah! ¡Si no te querías duchar ahora! ¡Sí que te has duchado mucho! Ahora más vale que sí ¡Uy, Víctor! Necesito tu ayuda ¿Qué? Necesito tu ayuda, Ríos, ¿eh? A estos creo que les gusta el pollo frito ¡Mira! ¡No, no, no! Vale, estoy, estoy, estoy ¡Curre! ¡Ostros! ¡Corre tú, corre tú! ¡Yo corro, yo corro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hay musnitos de pollo! ¡Qué asco! ¡Que no matan! ¡Que no matan! ¡Puedes saltar por encima! ¡Vale! ¡Corre! ¡En el musnito de Ríos! ¡En el pollo! ¡Ahí estamos! ¿Víctor? El pato de goma no servía No, el pato de goma no... ¡Vale, voy, 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 vuelvo! ¡Vamos, Víctor, te veo! ¡Vamos, cocodriles! ¡Vamos, cocodriles! ¡Al muslo de pavo! Es pavo, no es pollo, no es pollo, es pavo ¿Y tú qué sabes? Eh, lo sé, lo diferencio, hazme caso, soy un pollo ¡Madre mía, qué pro eres! Yo lo veo todo igual ¡Vale, hazla la ventilación! ¡Corre! ¡Ay! ¡Ah, pero si no hace daño! No, no mata, si hace daño ¡Odiós! ¡Hala! ¡Que maneo! ¡Que maneo! ¡Que! ¿Qué? ¡Sí mata, sí, sí mata! ¡Claro que mata! ¡Veo con cuidado, veo con cuidado, vale! ¡Veo con cuidado, veo con cuidado, Víctor! ¡Cuidado, Víctor, no! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Chaval, que muero! ¡Soy invencible! ¡Tengo el cuidado de la invencibilidad! ¡Vamos! ¿Invencibilidad? ¡De la invencibilidad! ¡Vale! ¡Uh! ¡Eso también lo tengo! ¡Estamos en clase de ciencias! ¡Oh, sí! ¡Es una clase para gigantes! ¿Qué me ha pasado? ¡Vale! ¡Oh, Dios! ¡Eso no hay que tocarlo! El suelo no, ¿no? No, el suelo de Floris Asin Por aquí, por aquí ¡Ah, claro! ¡Que se han caído las pociones estas! ¡No se puede tocar el suelo! Por aquí y aquí Por ahí No ¡Tío, pero como el ordenador es más grande que yo mismo! No sé, se ha buqueado esto, ¿eh? A lo mejor es una clase para gigantes aquí abajo ¿Dónde vas? ¡Eh! ¡Has llegado! Sí, pues claro ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Es por aquí, Reus! ¡Madre mía! ¡Cómo se nota que no has pensado atención en clase de gigantes! ¡Sí! ¡Mira! ¡Hola! ¡Qué! ¡Qué dios! ¿Cómo han hecho eso? ¡Un caparazón! ¡Mira, puedo andar por el suelo! No, no puedes andar por el suelo, ¿no? Por una vez que había roto el caparazón ¡Ah, pues sí que me voy a atajar por ahí! ¡No, me voy a atajar por aquí! En verdad era por aquí Porque nos hemos confundido por encima de la mesa ¡Vamos, un poco inútiles! ¡Vale! ¡Por aquí! ¡Sube! ¡Vamos, Víctor! ¡Tú puedes! ¡Voy! ¡Tú puedes! ¡Sí! ¡Sí! ¡Espera, espera! ¡Pillo el huevo, pillo el huevo! ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos, sube! ¡Sube con el huevo! ¡Qué nodo, huevón! ¡Estoy hecho! ¡Mira! ¡No puedo subir! ¡Oye! ¡Salta! ¡Ahí estamos! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Vamos, vamos! ¡No entras por aquí! ¡Que no veo nada! ¡Qué asco! ¡Sí entro! ¡Sí entro! ¡Sí entro! ¡Ahí va el huevón! ¡Hala! ¡La cancha de básquet! Y algo me da que no puedo tocarla Algo me da que las pelotas no se pueden tocar ¡No me estás molestando con ese huevo! ¡Quítatelo! ¡Quítatelo el huevo! ¿Por qué te molesto con el huevo? ¡Que no veo nada con el huevo en las rendijas! ¡Vamos! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡No hay más rendijas! ¡Uy, uy! ¡Una piscina! ¡Un tiburón! Vale, voy a dejar que me coma el huevo ¡Ese me... Vale, el huevo no es un plotador! ¡No tengo huevo! ¡Es un megalodón! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Es un megadolor! ¡Corre! ¡Es verdad! ¿Qué te pasa si te mueres un megalodón? ¡Oye! ¡Que has pisado a Jeff the Killer! ¡Pobrecillo! ¡Eh, lo siento no haberse muerto! Escúchame, cada uno hace lo que puede Si te queda como un plotador ahí... ¡Sube, sube, por aquí, sube! ¡Ahí estamos! ¡Estamos escapando! ¡Ahora sí! ¡Nos vamos, nos vamos, Víctor! ¡Lindita! ¡No! ¡Mira, parece Lina! ¿Cómo se llama Lindita? ¡Parece Lina! ¡Vamos, Víctor! ¡Venga, arriba! ¡Eh! ¡Un, dos, tres! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡No me quiero revalar! ¡No me quiero revalar! ¡Vas al gimnasio, vas al gimnasio! ¡Arriba! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Adiós, Lindita, pro! ¡Y ahora! ¡Ostras! ¡Hala! ¡Ah, cae en las nubes! ¡Adiós, Víctor! Vale, cuidado, eh, que los espátanos no huelan ¡Ostras! ¡Esto hay la nube! ¡Esto hay la nube! ¡Vamos, Víctor! ¿Cómo lo has hecho? ¡Tienes que saltar! ¡Tío! ¡Que no puedo! ¡Tienes que saltar encima del trampolín! ¡Y caes aquí! ¡Dos mil años más tarde! ¡Víctor, vamos! ¡Yo ya he bajado! ¡Santú ya has bajado! ¡Va abajo! ¡Esto es como los pica-piedra que bajaban por el dinosaurio! ¡Uh! ¡Sí, igual, igual que los Pikes Piedros! Vale, sube por el... Ahora al revés, ahora al revés, por el dinosaurio... ¡Víctor, Víctor! ¡No subas por el árbol, no subas por el árbol! ¿No? ¿A la piedra? ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡A la piedra! ¡Vale, a la piedra, Víctor! ¡Siempre a la piedra! ¡Vale, Víctor, yo me voy, eh! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡No! ¡Sí, sí, vete, que he conocido a unos nuevos amigos! ¡Sí! ¡Eh! ¡Oh, mira! ¡Unos huevecitos! ¡Qué chulos! ¡Oh, oh! ¡Ostras! ¡Uy, Víctor! ¡No te metas con nuestra familia de triceratops, Reus! ¡Qué, pero ten cuidado, que te van a comer! ¿O son el... ¿O son el libros? ¡Claro, son el bívoro! ¡Ah, son el bívoro! ¡Ay, qué bonito este! ¡Mira, qué bonito! ¡Sí, qué bonito! ¡Sí, parece al mayo! ¡Vamos! ¡Ostras, no! ¡Un laberinto! ¡Vale, siempre por la izquierda, como decía! Mi prima la coja, por aquí. Por aquí, creo... ¡Oye, Dios, pero esto ya no es la escuela! ¿Dónde estoy? ¡Es que tenemos que huir, Víctor! Porque a lo mejor nos vienen a rescatar la policía o algo. ¡Hay que salir de aquí! Pero... Pero, ¿cómo que hay un laberinto en la escuela? ¡No tiene sentido! ¡Yo quiero ir a casa ya! ¡Yo lo que sé! ¡Yo siempre lo hago para la derecha! ¡Oh! ¡Ostras! ¡Soy el mejor! ¡Ah! ¡Es de un barnisaurus! ¿Un corrique? No sé, pero suena muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Qué bien suena! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Ahora sí, Víctor! ¡Ahora sí! ¡Salta! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Dime! ¡Esta es la salida de emergencia de la escuela! ¡Uy, sí! Pues no veas, es para saltar aquí todos los niños. Tú y yo porque somos los mejores, pero los otros niños... ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Mira! ¡El helicóptero de rescate! ¡Ahí está! ¡Ahí está el helicóptero esperando! ¡Me piro, Ríos! ¿Para dónde es? ¡Ostras! ¡Ha acertado al primero! ¡Ha acertado a la primera! ¡Ha acertado a la primera! ¡Porque soy un grande! ¡Por aquí! ¡No! ¡No! ¡Es el mejor! ¡Es el mejor jugador de rescate! ¡Soy el mejor jugador de escala de la escuela! ¡Vamos! ¡Ostras! ¡Escúchame! Aquí ya han matado un triceratón. ¡Mirlo! ¿Quién? ¡No sé quién lo han matado! ¡Qué mala gente! Están defendidos. Se pensaban que era un carnívoro. ¡Salta! ¿Sigues en mi, Ríos? ¡No voy a insistir! Es que... No sé qué le ha pasado este agua, que es carnívora también. ¡Vale, vale, vale! ¡Ay! 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 ¡Estoy! ¡Estoy! ¡Vamos, Ríos! ¡Dale! ¡Vamos, Ríos! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Mira, Skippersaw! ¡Pero si empiezas! ¡Vámonos, Ríos! ¡Vámonos! ¡Sube por el helicóptero, por la cuerda! ¡Vámonos, Ríos! ¡Vámonos, Ríos! ¡Vámonos, Ríos! ¡Arriba! ¡Adiós! ¡No puedo subir! ¡Ahora! ¡Adiós, me puedo! ¡No!